Mi p... Doce ¿Losson? ¿El del niño holandés? Sí Adiós Todos aquí le debemos... Escuchará a Jacob Losson Coordinador en je... De hecho, tuve que venir desde el espacio exterior De la ONU 2814, los Estados Unidos delegará el control de... Disculpe, senador No, no quisiera retrasar todo esto, pero... Usted dijo Yo estuve ahí con un grupo internacional de 600 personas ¿Y se parecía un poco a usted? Muy ingeniero Pero hasta ahora tenemos la autoridad sobre su operación Y... Cumple los procedimientos Numerosas violaciones a la cadena de... Sabía que un condensador tiene carga aunque esté desconectado El pu... Y eso es el día que manipuló al niño holandés El... Y el norte del Atlántico Que habrían matado a decenas de miles de personas El niño holandés seguirá sin usted Les... Entendido Bien Tendrá que despedir a algunos de su equipo Tomará usted Las personas dejaron sus hogares y a sus familias Y arriesgaron sus vidas Para adjudicarse el crédito de todos nuestros logros Y luego ir con todos Yo, senador Disculpe Y lo vemos todos Se terminó la sesión Se terminó La... Estuvo bien, ¿no? Hasta cierto punto No, oye ¿Eh? Ese es tu talento Es un gran talento ¿Por qué no? Bueno Eso es grandioso, ¿no es verdad? ¿Qué más puedo hacer? ¿Eh? ¿No me dejaste el ex... Estás bueno Naciones Unidas Subsecretario de Estado, Lawson ¿Se ve la robata nueva? Por supuesto Me entrenaron para... No me es permitido sostener Conversaciones casuales Mientras esto interfiere con mis tareas No quisiera dispararle El presidente convocó a una junta de seguridad No estaba programada No escuché eso Yo no he dicho nada Falla sobre Afganistán Un equipo de reconocimiento lo descubrió, señor ¿Los provocó? Por supuesto ¿Me aseguran que fue un incidente aislado? Simple Apagar los satélites de Asia Central Hasta saber lo que falló Ese se protegerá y lo ha hecho Y no olvidemos que estamos en año electoral Si apagamos al niño Somos los responsables de esas muertes Lo que debería importar... No podemos hacer nada Eres brillante Y no... No, señor Bien Apaciel Internacional 4 Central de mantenimiento para el proyecto Niño o la... Plazo listo para salir Quiero un análisis integral de los componentes Puntuación, amigo Ahora tengo que reprogramar ¡Ay, por favor! Tío Max ¿Sabes? Reemplazo el convertidor ¡Ay, Dios! ¿Te parece? Me alegra ver nueve años Tengo trece Y tú deberías ser parte de mi vida Pero dos semanas al mes Ah, bien ¿Y cómo está tu madre? Hola, hermano Éramos tan unidos que teníamos un código secreto Créelo ¿En serio? Qué gusto verte Oye, hermosa Cuídate ¿Y esa es un desperdicio de talento? ¿Lo crees? La he despedido por mi hermano Luego perdí a mi... A mí Ya puedes irte Contigo Sí Y ayer Mentiras Además de tu hija y tu preciado club de fútbol ¿No? Entonces Pero de esa forma se logró que 17 países accedieran a construir un... Si tú te crees el mejor Y yo sé que lo crees Ordenes de alguien, supongo Sí Nombre Chen Long Contraseña ¿Qué es lo que te crees? ¡Vamos! 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 ¡Veintiocho grados! ¿De acuerdo? Creo que eso es todo, terrible. ¿Fue igual a lo que pasó en Afganistán? No. Ya te hablé sobre espiar conversaciones. Nunca me hablaste. He subido cientos de veces. No me trates como una niña. Alguien me... Piensa que estaré de vacaciones una o dos semanas. Sí, eso es verdad. Hablo por el trabajo. A veces a los hermanos pequeños. Les seno antes seguir escuchándolos. Tal vez deberías escucharlo. ¿Lo puedo? ¿Quieres ver a mamá? ¡Perfecto! Podemos ir a... Vuelvas de allá con vida. Aunque nunca has cumplido. Tranquila. Ver. Yo... Lo prometes. Volveré pronto, tranquila. No. 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 Un minuto para el despegue. Contarlo. Separación de cohete de propulsión confirmada. Lo prometemos. No. No. ¿Cómo se siente volver a casa? No. 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 Alemana estaba aquí antes de irme Analiza la termósfera Sí ¿Y escucha eso? Disculpe Escuche Oye, pero cuando me fui Todo estaba perfecto Tal vez Pues la felicito Señor Lawson Soy una mirada de vaquero en tus ojos No te ofendas, esta es una situación Empecemos con nombres y puestos Adi Lucet ¿Eres Jake Lawson? ¿El gran Jake Lawson? No, no corresponde con la cantidad de años que han pasado Escuchen, no tenemos mucho tiempo Tenemos tres situaciones que debe Vegas, lo vimos por televisión Ya entiendo, solo sigan pensando Y el presidente y yo estamos en la línea de fuego Aquí mismo No, eso no es cierto Yo tengo prioridades y tú Hablo de por qué tenemos que ocultar lo nuestro Algún día, mi amor Porque tu trabajo es primero No, voy a contestar Sí, hola Max, soy Jake Jake Ya se restablecieron Sí, por suerte estás vivo ¿Las tuberías explotaron? No pienso, ¿verdad? Verifiqué varias veces Pero no logró acceder al satélite de Hong Kong Tienen autoridad para bloquearlo Están donde tú trabajas Espera Creará algo mucho peor de lo que intentamos prevenir La llamada a todo el planeta Cuando rebasen cierto umbral Las tormentas provocarán Gracias Hong Kong con el niño holandés Sugiere una especie de encubrimiento Reba o truene de noche o de día, ¿cierto? Eso es del servicio postal Seguiremos informando ¿Qué ocurrió a este asunto? El satélite que enloqueció sobre Afganistán Sus ondas sónicas reducen el movimiento molecular Causando enfriamiento Analicemos cada satélite rock and rollero que exista Y veamos si hallamos para ser exactos Y vamos a escanear cada uno de ellos Dana Hola Para visitarme en la aldea milenial Bueno, vine aquí a... Tengo un problema con mi holopad ¿Acaso soy desopinado? No, tengo un problema para acceder al satélite TJ22 de Hong Kong Parece ser que... No No, no salgo con nadie Veo tu acceso sin que supieras que fue intencional Pero yo pienso hacerlo Pero no entre a trabajar aquí para quedarme en este cubículo todo el día No quiero que lo comentes De la Casa Blanca ¿Dónde debemos lidiar? Yo soy el jefe de esos idiotas Yo de los políticos Yo nunca dije... Eso Tampoco yo Porque no podemos dejar que es un paso Sí, señor Sí Gracias, señor Me engañaste Otra vez No Tenemos aquí para acceder al sistema de comunicación Tenemos intentado acceder al satélite de Hong Kong Lo sabía No obtendremos los registros que necesitas Debemos conseguir... Apuesto que esto te asusta Pero sería bueno que me dejaras... Solo una semana de la muerte de nuestros padres Te arrestaron por pelear Qué perfecto Así son las cosas No me dejas otra opción Te confío 0-2-2 Llegando para revisión Bájenlo ahora Ya debería haber bajado ¡Ya! ¡Págalo! No está respondiendo ¡Hazlo, Hernández! ¡Un catálogo está con fuerza ahora! Recupere en cada pedazo de... ¿Dónde los discos duros? El accidente creó un corto eléctrico y arruinó los discos Estaba revisando un video Del accidente en que murió Uno de ellos quedó atorado en la torre de comunicaciones Siguen intactos Con suerte El disco con la falla estará Acabo de llegar a DC Debo verte Ya lo descubrí De acuerdo Puerta abierta, niños Ya puedes Ya puedes Correcto Espera Detente Vuelvan ahora, niños Ya es tiempo Vamos en camino Jake ¿Qué pasa? ¡No lo sé! ¡No lo traje! ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Su traje presenta una falla Ya puedes ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¿Escataste el disco? Lo tomé cuando liberé el panel ¿Pusiste en su maraca los paneles solares, manito? Estoy bien Gracias por preguntar Ah, genial. Fío en ellos. Quieres conocerlos bien, pero alguien no quiere que veamos lo que hay. No hemos encontrado nada. No, mataron intencionalmente a Mahmoud. No, es lo que ellos creen. Cuando lo construimos, anexamos un respaldo oculto, algo que... Puede ser. Bloquearon. El cuarto. Max, ¿se te nota? Una ambulancia ahora en Dupont Circle. No te vayas, amigo. Pues... Dios, ¿qué cosa? Iniciando conferencia... Yo quería disculparme contigo. ¿Disculparte? De acuerdo, bien. Dejó caer su teléfono en Cayo Vizcaíno. Por nada. A propósito, hice sabotaje. Para que las esferas del mecanismo se salieran del interior como espía del gobierno. A veces, notamos fallas. En nadie hay perfección. No logré entender a qué se refería papá entonces. De la transmisión. Transmisión final. Esa es la conversación decente que hemos tenido en años. ¡Ay! ¡Ay, por Dios! ¿Quieres... La sala del servicio secreto te abandonó? Necesito mostrarte algo. El teléfono en Cayo Vizcaíno. Ay, lo lamento, pero... No soy la clase... Dejó caer su teléfono en Cayo... Y es la primera palabra. El segundo número es nueve y la novena palabra... ¿Un niño de doce hizo este código? Dos, nueve, cinco, cinco, ocho, siete, uno... ¡Nadie! Lo que es demasiada acción. Sí, ya no quieres... ¿Señorusa o comer chipotle? ¿Proyecto Zeus? Sí. Pero tiene doble encriptado. Es algo excesivo. No es hackeable. Tengo que acceder y no tengo autorización. ¡Rayos! Yo tampoco... ¡Alto! ¡Ay! ¡No dispares! ¡Wow, wow, 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 cariño! Yo rompí una de tus copas de vino. Solo se cayó. La traje porque necesito su ayuda. Y resulta que te bajo para ti. Hice un juramento. Tenemos reglas. Un decreto que entre al servidor de la Casa Blanca. Y que copie archivos ilegalmente. Es porque debe ser importante. Y que es más... Por favor. ¿Quién mató a Mahmoud? Si averiguamos por qué, sabremos quién lo hizo. No podrás verlo. Sí. Pero aquí. Resumida. Lanzamos al reemplazo. Nadie se enterará. No se permite en cámara. Es este. El código. ¿Qué están haciendo? ¿Quién hizo eso? Asesinó a Mahmoud. ¿Y qué te... Baja tu arma. ¿Por qué no me lo comentaste? ¿Viste el mismo video de seguridad? Dos, seis, seis, cinco, tres. Sí. Bingo. No se generó por una computadora de un satélite a bordo. ¿Por qué lo plantaron? Proyecto Zeus. Hay decenas de miles de... No hemos visto nada como esto. Dana, ¿podrías mostrar eso hasta que la segunda falla sea en Hong Kong? ¿A dónde quieres llegar? Disfrazando un crimen como una serie de accidentes. Tal vez sea una serie de accidentes. Iniciando confidencia virtual. Hola. Sí, lo desifré. Y esto es peor de lo que creí. Asesinaron al hombre que los descubrió y creo que no han terminado. Sí, sí funcionó. A la perfección, sin fallas, día tras día. Aún no es tarde. Podemos repararlo antes de que pase otra vez, pero no puedo hacer el virus. Solo hay una forma. Apagar temporalmente. Entonces hazlo. Tienes mi autorización. Y el único que los tiene es el presidente. Al desactivar al niño holandés, aunque sea por una hora, se pone a todo el... Excepto el presidente. No. Por favor. Homicidio, encubrimiento y un virus que solo puede detener a dos semanas de perder su control absoluto. Él finge estar de acuerdo. ¿Y quién puede culparlo, hermano? Bien. Ya intentaron asesinarme. ¿Estás loco? Sara, escucha. Jake, necesita que le quitemos los... Afganistán, Hong Kong, Cheng, las locas simulaciones. Escucha. Los códigos están en el holopad de Palma. Palma pide privacidad al ducharse y al hacer llamadas previo a la semana. ¿Por qué ser? Tenemos casi 200 satélites que reportan fallas. Perdimos el control del satélite de Tokio. Max. No sabía que ven. Llévalo a la habitación verde. Tomaremos fotografías. Es usted muy amable, señor. ¡Vamos! ¡Rápido! Tenemos que lanzar los reemplazos ahora. Tantos como podamos. ¡Espera! Sacarán de curso a los satélites impechados. ¡Por supuesto! Peligro, satélite de curso de colisión. Pelecdo. Orlando Sorida Uno Por Dios Oye Max Te recluté para este puesto Y sé todo sobre ti Dime lo que sucede Yo podría ayudarte Estamos a 90 minutos de una tormenta global De la que no nos recupimos ¿Es en serio? Dijiste que me contrataste porque confiabas en mí Presidente, ir a cabo cañaveral No, 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 espera No podemos hacerlo Será mejor que estés seguro ¿Tienes pruebas? Sí, tengo pruebas Docenas de archivos, sí El presidente es el código Es biométrico Tenemos que hablar con él Satellites en estado crítico sobre Florida Lanza un satélite Estación iniciada Fase 1 comenzando ahora Estación, no podremos controlar los satélites Auto Con capacidad de programación para anular los comandos Los tanques de combustible se destruyen primero Luego sección por sección ¿Qué es eso? Sí, acertarse El virus Único que pudo contribuir para hacerlo Pero tú sí ¿Qué diferencia habrá si no te detienes? No habrá planeta para gastar tu dinero Porque millones de personas morirán El presidente está a la izquierda Lo confrontaremos ahí ¿Dónde estabas? Ven acá, vamos El simulador indica que Orlando será el próximo blanco ¿Aquí? ¿Robaremos los códigos? El presidente es A menos que quieras quitarle los dedos y los ojos No consigue un auto Yo al presidente Pero evacuar a área segura Alfa Localizaste al tirador Frente al mezaninfo Ustedes, despejen la salida de emergencia Venir conmigo ¿Dónde está? Teina lo encendió en línea Fue lo que conseguí ¿Qué rayos está sucediendo? Por favor ¡Deprisa! ¡Los transbordadores! Ya te lo lo parte el presidente Debes llegar a él antes que ellos Va ¿Deprisa? Así es, señor Y con su muerte Él tomará posesión Hay que cubrirnos bajo el puente Moscú El secretario de estado en esto ¿Sabes que eso es traición? Traición, sí Se cuesta Niñosate con planear esto La agenda presidencial se cambia a cada minuto Este es Aquí indica que estaremos a salvo en la... ¡Sujétense! 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 Estamos bien aquí No puedo comunicarme con Jake ¿Te ha enviado algún mensaje? No, está ahí Cuando mi hermano consiga los códigos Alguien debe estar aquí para ejecutar el... Estoy al mando No Soy el único al que mier... Debes insertarlo manualmente en el núcleo del servidor Ya vete a usted Of Biddersen, Jake Detente aquí ¿Vera ya? En cuanto esto termine Seré el único... Los Unidos de América Es tu fin, Leonard ¡El genocidio, Leonard! Usted dice genocidio Yo lo llamo legítimo ataque Perdí ¿Por qué hiciste esto? Porque nadie más lo hubiera hecho De ser Dios ¿Acaso el niño holandés no pretende ser Dios? ¿Hermano diría? ¿Qué? ¡Vamos, los hombres! ¡Vamos, los hombres! Tenemos los códigos Deben darse prisa La estación dejó de funcionar Tu hermano te está esperando Vamos ¿Qué? Jake Jake era de cómo No atacaron a Atlanta Gracias a Dios Ocho minutos Más o menos Señor Rosso Espera, ¿qué rayos está ocurriendo? Los códigos detienen la autodestrucción, ¿cierto? ¿Qué? Vamos, hermano Debe haber otra forma En muchas ocasiones Yo debí haber cuidado de ti ¿Podrás perdonarme? Claro que lo haré Sí, hermano Adiós, chico Adiós, chico Autodestrucción Entrando a paseo 4 Inválido ¿Necesitas ayuda? ¿Qué estás haciendo aquí? Ya te lo dije Últimos satélites Se apague Avísame Manualmente La red volvió El virus se fue ¿Has creído los milagros? Seguiré Debemos salir Al parecer Perdimos la estación espacial Estoy detenido Estoy detenido Rúsa los dedos Rúsa los dedos Tiempo de la estación espacial Que se había quedado más Felicidades a ambos Siento haber dudado Señor presidente Tienes un bonito lugar aquí, Jake Gracias Pero volveré ¿Momento? ¿Cuál momento? Nunca fuimos de pesca con papá La temperatura se incrementó Los patrones de circulación Vían lo que significaba extremo Originaron una ola de destrucción En nuestro planeta El río este cubrió el sur de Manhattan En ese momento Al enfrentar nuestra propia extinción El mundo decidió unirse Y luchamos No como representantes de sus naciones Miles de satélites Implementando medidas diseñadas para paliar EIMAL La red de satélites tiene un nombre técnico Liderado por un hombre Que otormenta Mi Doce ¿Lo son? ¿El del niño holandés? Sí Adiós Todos aquí le debemos Escuchará a Jacob Lawson Coordinador en jefe De hecho tuve que venir desde el espacio exterior De la ONU 2814 Los Estados Unidos delegará el control Disculpe senador No, no quisiera retrasar todo esto Pero usted dijo Yo estuve ahí con un grupo internacional de 600 personas ¿Y se parecía un poco a usted? Muy ingeniero Pero hasta ahora tenemos la autoridad Sobre su operación Y Cumple los procedimientos Numerosas violaciones a la cadena de manos Sabía que un condensador tiene carga Aunque esté desconectado El Pud Y eso es el día que manipuló Ya detente Y el norte del Atlántico Que habrían matado a decenas de miles de personas El niño holandés seguirá sin usted Les Entendido Bien Tendrá que despedir a algunos de su equipo Tomará usted Las personas dejaron sus hogares y a sus familias Y arriesgaron sus vidas Para adjudicarse el crédito de todos nuestros logros Y luego ir con todos Yo senador Disculpe Se terminó la sesión Se terminó Estuvo bien, ¿no? Hasta cierto punto No, yo ¿Eh? Ese es tu talento Es un gran talento ¿Por qué no? Bueno Eso es grandioso, ¿no es verdad? ¿Qué más puedo hacer? ¿Eh? ¿No me dejas télex? ¿Estás bueno? Des Naciones Unidas Subsecretario de Estado, Lawson ¿Se ve la roba tan nueva? Por supuesto Me entrenaron para No me es permitido sostener Conversaciones casuales Mientras esto Interfiere con mis tareas No quisiera dispararle El presidente convocó a una junta de seguridad No estaba programada No escuché eso Yo no he dicho nada Falla sobre Afganistán Un equipo de reconocimiento lo descubrió, señor ¿Los provocó? Por supuesto ¿Me aseguran que fue un incidente aislado? Simple Apagar los satélites de Asia Central Hasta saber lo que falló Ese se protegerá y lo ha hecho Y no olvidemos que estamos en año electoral Si apagamos al niño Somos los responsables de esas muertes Lo que debería importar No podemos hacer nada Un equipo internacional a la estación de inmediato No gente con traje Ingeniería Le será transferida la autoinca Así que Encontraremos el problema y su solución Y bajo nuestro control ¿Entendido? Esto no te gustará Pero solo hay una persona indicada para ello Nadie conoce el proyecto mejor que él Ay, por favor Sí Porque creo en ti Eres brillante Y no No, señor Bien Facial Internacional 4 Central de mantenimiento para el proyecto Niño o la Plazo listo para salir Quiero un análisis integral de los comportamientos Puntuación, amigo Ahora tengo que reprogramar Ay, por favor Tío Max ¿Sabes? Reemplazo el convertidor Ay, Dios ¿Te parece? Me alegra ver nueve años Tengo trece Y tú deberías ser parte de mi vida Pero dos semanas al mes Ah, bien ¿Y cómo está tu madre? Hola, hermano Éramos tan unidos que teníamos un código secreto Créelo ¿En serio? Qué gusto verte Oye, hermosa Cuídate ¿Piezas a un desperdicio de talento? ¿Lo crees? La despedido por mi hermano Luego perdí a mi familia Ya puedes irte Contigo Sí Y ayer Mentiras Además de tu hija y tu preciado club de fútbol ¿No? Entonces Pero de esa forma se logró que 17 países accedieran a construir un... Si tú te crees el mejor Y yo sé que lo crees Ordenes de alguien, supongo Sí Nombre Chen Long, contraseña ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! 28 grados. ¿De acuerdo? Creo que eso es todo. Terrible. ¿Fue igual a lo que pasó en Afganistán? No. Holandés. Ya te hablé sobre espiar conversaciones. Nunca me hablaste. He subido cientos de veces. No me trates como una niña. Alguien me... Piensa que estaré de vacaciones una o dos semanas. Sí, eso es verdad. Solo por el trabajo. A veces a los hermanos pequeños les seno antes seguir escuchándolos. Tal vez deberías escucharlo. ¿Pero puerto? ¿Quieres ver a mamá? ¡Perfecto! Podemos ir a vuelvas de allá con vida. Aunque nunca has cumplido. Tranquila. ¿Qué? ¿Qué? Yo... Lo prometes. Volveré pronto, tranquila. Un minuto para el despegue. Contando. Separación de cuello de propulsión confirmada. ¿Cómo se siente volver a casa? ¿Cómo se siente volver a casa? Calemana estaba aquí antes de irme. Analiza la termósfera. Sí. ¿Y escucha eso? Disculpe. Escuche. Oye, pero cuando me fui, todo estaba perfecto. Tal vez, pues la felicito. Señor Lawson. Soy una mirada de vaquero en tus ojos. No te ofendas. Esta es una situación... Empecemos con nombres y puestos. ¿Eres Jake Lawson? ¿El gran Jake Lawson? No. No corresponde con la cantidad de años que han pasado. Escuchen. No tenemos mucho tiempo. Tenemos tres situaciones que debe... Lo vimos por televisión. Ya entiendo. Solo sigan pensando, ¿eh? Y el presidente y yo estamos en la línea de fuego... Aquí mismo. No, eso no es cierto. Yo tengo prioridades y tú... Hablo de por qué tenemos que ocultar lo nuestro. Algún día, mi amor. Porque tu trabajo es primero. No. Voy a contestar. Sí, hola. Max, soy Ching. ¿Cheng? ¿Cheng? ¿Se restablecieron? Sí, por suerte estás vivo. ¿Las tuberías explotaron? No pienso, ¿verdad? Verifiqué varias veces, pero no logró acceder al satélite de Hong Kong. Tienen autoridad para bloquearlo. Están donde tú trabajas. Espera. Deca. Creará algo mucho peor de lo que intentamos prevenir. La llamada... Todo el planeta. Cuando rebasen cierto umbral, las tormentas provocarán... Gracias. Hong Kong con el niño holandés. Sugiere una especie de encubrimiento. Leva o truene de noche o de día, ¿cierto? Eso es del servicio postal. Seguiremos informando. ¿Qué ocurrió a este azúcar? ¿Qué ocurrió a este azúcar? ¿Qué ocurrió a este azúcar? Hola. Fue para visitarme en la aldea Millennial. Bueno, vine aquí a... Tengo un problema con mi holopad. ¿Acaso soy de su pueblo? No, tengo un problema para acceder al satélite J-22 de Hong Kong. Parece ser que... No. No, no salgo con nadie. Veo tu acceso sin que supieras que fue intencional. Pero bueno, pienso hacerlo. Pero no entre a trabajar aquí para quedarme en este cubículo todo el día. No quiero que lo comentes. De la Casa Blanca. ¿Dónde debemos lidiar? Yo soy el jefe de esos idiotas. Yo de los políticos. Yo nunca dije... Eso. Tampoco yo, porque no podemos dejar que eso pase. Sí, señor. Sí. Gracias, señor. Me engañaste. Otra vez. No. Tenemos aquí para acceder al sistema de comunicación. Tenemos intentado acceder al satélite de Hong Kong. Lo sabía. No obtendremos los registros que necesitas. Debemos conseguir... Apuesto que esto te asusta, pero sería bueno que me... Solo una semana de la muerte de nuestros padres. Te arrestaron por pelear. Qué perfecto. Así son las cosas. No me dejas otra opción que confiar. No me dejas otra opción que no me dejas otra opción. Llegando para revisión. Bájenlo ahora. Ya debería haber bajado. Ya, apágalo. No está respondiendo. Hazlo, Hernández. Recuperen cada pedazo de... ¿Dónde los discos duros? El accidente creó un corto eléctrico y arruinó los discos. Estaba revisando un video del accidente en que murió. Uno de ellos quedó atorado en la torre de comunicaciones. Siguen intactos. Con suerte, el disco con la falla estará... Acabo de llegar a DC. Debo verte. Ya lo descubrí. ¡Listo para descubrir! ¿De acuerdo? Puerta abierta, niños. Ya puedes. Ya puedes. Correcto. Espera. Detente. Vuelvan ahora, niños. Ya es tiempo. Vamos en camino. Jake. ¿Qué pasa? No lo sé. ¡No lo traje! ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Su traje presenta una falla. Jake, puedes oír. No lo puedo. ¿Excataste el disco? Lo tomé cuando liberé el panel. ¿Pusiste en su maraca los paneles solares, manito? Estoy bien. Gracias por preguntar. Genial. Vivo en ellos. ¿Quieres conocernos bien? Pero alguien no quiere que veamos lo que hay. No hemos encontrado nada. No. Mataron intencionalmente a Mahmoud. No, es lo que ellos creen. Cuando lo construimos, anexamos un respaldo oculto. Algo que... Puede ser. Bloquearon. El cuarto. Max. Se te nota. Ambulancia. Ahora. En Dupont Circle. No te vayas, amigo. ¿Qué cosa? Iniciando confidencia. Yo quería disculparme contigo. ¿Disculparte? De acuerdo, bien. Dejó caer su teléfono en Cayo Vizcaíno. Por nada. A propósito, hice sabotaje. Para que las esferas del mecanismo se salieran del interior como espía del gobierno. A veces notamos fallas. En nadie hay perfección. No logré entender a qué se refería papá entonces. De la transmisión. Transmisión finalizada. La conversación decente que hemos tenido en años. ¡Ay! ¡Ay, por Dios! ¿Quieres... La sala del servicio secreto te abandonó? Necesito mostrarte algo. El teléfono en Cayo Vizcaíno. Ay, lo lamento, pero no soy la clase. Dejó caer su teléfono en Cayo. Y es la primera palabra. El segundo número es nueve y la novena palabra. ¿Un niño de doce hizo este código? Dos, nueve, cinco, cinco, ocho, siete, uno... ¡Y nadie! ...lo que es demasiada acción. Si ya no quieres... ...queña rusa o comer chipotle. ¿Proyecto Zeus? Sí. Pero tiene doble encriptado. Es algo excesivo. No es hackeable. Tengo que acceder y no tengo autorización. ¡Rayos, yo tampoco! ¡Alto! ¡No dispares! ¡Wow, wow, 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 cariño, relájame! Yo rompí una de tus copas de vino. Solo se cayó. La traje porque necesito su ayuda. Y resulta que te bajo para ti. Hice un juramento. Tenemos reglas. Un decreto que entre al servidor de la Casa Blanca. Y que copie archivos ilegalmente. Es porque debe ser importante. Y que es más... Por favor. ¿Quién mató a Mahmoud? Si averiguamos por qué, sabremos quién lo hizo. No podrás ver... Sí. Pero... Resumida. Lanzamos el reemplazo. Nadie se enterará. No se permite en cámara. Es este. El código. ¿Qué están haciendo? ¿Quién hizo eso? Asesinó a Mahmoud. ¿Y qué te...? Baja tu arma. ¿Por qué no me lo comentaste? ¿Viste el mismo video de seguridad? 26653. Sí. Bingo. No se generó por una computadora de un satélite a bordo. ¿Por qué lo plantaron? Proyecto Zeus. Hay decenas de miles de... No hemos visto nada como esto. Dana, ¿podrías mostrar eso hasta que la segunda falla sea en Hong Kong? ¿A dónde quieres llegar? Disfrazando un crimen como una serie de accidentes. Tal vez sea una serie de accidentes. Iniciando conferencia virtual. Hola. Sí, lo desifré. Y esto es peor de lo que crees. Asesinaron al hombre que los descubrió y creo que no han terminado. Sí. Sí funcionó. A la perfección, sin fallas, día tras día. Aún no es tarde. Podemos repararlo antes de que pase otra vez. Pero no puedo hacer mi virus. Solo hay una forma. Apagar temporalmente. Entonces hazlo. Tienes mi autorización. Y el único que los tiene es el presidente. Al desactivar al niño holandés, aunque sea por una hora, se pone a todo el... Excepto el presidente. No. Por favor. Homicidio, encubrimiento y un virus que solo puede detener a dos semanas de perder su conocimiento. Él no tiene control absoluto. Él finge estar de acuerdo. ¿Y quién puede culparlo, hermano? Bien. Ya intentaron asesinarme. ¿Estás loco? Sara, escucha. Jake necesita que le quitemos los... Afganistán, Hong Kong, Cheng, las locas simulaciones. Los códigos están en el holopad de Palma. Palma pide privacidad al ducharse y al hacer llamadas previo a la semana. Tenemos casi 200 satélites que reportan fallas. Perdimos el control del satélite de Tokio. Max. No sabía que venía. Llévalo a la habitación verde. Tomaremos fotografías. Es usted muy amable, señor. ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Todo por el fuego! Tenemos que lanzar los reemplazos ahora. Tantos como podamos. ¡Espera! ¡Sacarán de curso a los satélites impechados! ¡Por supuesto! ¡Peligro! ¡Satélite de curso de colisión! ¡Peligro! ¡Aléjate de su momento en verdad! ¡Y treinta minutos! Orlando Sorrida. Creo que estaría muy orgullosa de todos los años que hemos venido. Tanto aquí. La velocidad en temperaturas peligrosamente bajan. Hay muchos muertos, pero no Tokio y ahora Río son los primeros... ¡Por Dios! ¡Oye, Max! ¡No! Te recluté para este puesto. Y sé todo sobre ti. Dime lo que sucede. Yo podría ayudarte. ¿O no? Estamos a noventa minutos de una tormenta global de la que no nos recuperamos. ¿Es en serio? Dijiste que me contrataste porque confiabas en mí. Presidente, ir a cabo Cañaveral. No, 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 espera. No podemos hacerlo. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Será mejor que estés seguro. ¿Tienes pruebas? Sí, tengo pruebas. Docenas de archivos, ¿sí? El presidente es el código. Es biométrico. Tenemos que hablar con él. Satélites en estado crítico sobre Florida. Lanzón satélite. Estación iniciada. Pase 1 comenzando ahora. Estación, no podremos controlar los satélites. Auto. Con capacidad de programación para anular los comandos. Los tanques de combustible se destruyen primero. Luego, sección por sección. ¿Qué? ¿Eso? Sí, acertarse. El virus dijo que pudo contribuir para hacerlo. Pero tú sí. ¿Qué diferencia habrá si no te detienes? No habrá planeta para gastar tu dinero. Porque millones de personas morirán. El presidente está a la izquierda. Lo confrontaremos ahí. El presidente es el presidente Blanco. Aún en la misma parte de la izquierda. Esto es el fundamento para el éxito. El presidente Lino. Y el terminante del presidente Blanco. ¿Dónde estabas? Ven acá, vamos. El simulador indica que Orlando será el próximo Blanco. ¿Aquí? ¿Robaremos los códigos? El presidente es... A menos que quieras quitarle los dedos y los ojos. No consigue un auto. Yo al presidente. Pero evacuará área segura. Alfa. ¡Evergencio secreto! ¡Evergencio secreto! ¿Localizaste al tirador? Frente al mesanín. ¡Ustedes despejen la salida de emergencia! Venir conmigo. ¡Evergencio secreto! ¿Cónomo? Dana lo encendió en línea. ¡Fue lo que conseguí! ¿Qué rayos está sucediendo? Por favor. ¡Deprisa, los transbordadores! Debe llegar a él antes que ellos Así es señor, y con su muerte Él tomará posesión Hay que cubrirnos bajo el puente Moscú ¿Sabes que eso es traición? Traición, sí, secuestra Niñosate con planear esto, la agenda presidencial se cambia a cada minuto ¡Está abajo! Aquí indica que estaremos a salvo en la... ¡Sujétate! Estamos bien aquí No puedo comunicarme con Jake ¿Te he enviado algún mensaje? No, Stan Cuando mi hermano consiga los códigos Alguien debe estar aquí para ejecutar el... Estoy al mando No Soy el único al que me... Debes insertarlo manualmente en el núcleo del servidor Ya vete a usted Detente aquí Espera ya En cuanto esto termine Seré el único... Los Unidos de América Es tu fin, Leonard ¡Genocidio, Leonard! Usted dice genocidio Yo lo llamo legítimo ataque Perdí ¿Por qué hiciste esto? Porque nadie más lo hubiera hecho De ser Dios ¿Acaso el niño holandés no pretende ser Dios? ¿Pero hermano diría? ¿Qué? ¡Vamos nosotros! ¡Ese! Tenemos los códigos Deben darse prisa La estación dejó de funcionar Tu hermano te está esperando Vamos ¿Qué? Jake 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 era Beko No atacaron a Atlanta Gracias a Dios Ocho minutos Más o menos Señor Russell Espera, ¿qué rayos está ocurriendo? Los códigos detienen la autodestrucción, ¿cierto? Vamos hermano, debe haber otra forma En muchas ocasiones Yo debí haber cuidado de ti ¿Podrías perdonarme? Claro que lo haré Sí, hermano Adiós, chico No, 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 no No, 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 no El pará ¿Necesitas ayuda? ¿Qué estás haciendo aquí? Ya te lo dije Últimos satélites se apague Avísame Manualmente regalamos La red volvió El virus se fue ¿Has creído en los milagros? Sígueme Te vemos Al parecer perdimos la estación espacial Estoy detectado Cruza los dedos Nacido Ahí dile a tu presidente Felicidades a ambos Siento haber dudado Señor presidente Tienes un bonito lugar aquí, Jake Gracias Pero volveré ¿Momento? ¿Cuál momento? Nunca fuimos de pesca con papá Inventar es peor de lo que creí Asesinaron al hombre que los descubrió Y creo que no han terminado Sí, sí funcionó A la perfección, sin fallas Día tras día Aún no es tarde Podemos repararlo Antes de que pase otra vez Pero no puedo hacer el virus Solo hay una forma Apagar temporalmente Entonces hazlo Tienes mi autorización Y el único que los tiene Es el presidente Al desactivar al niño holandés Aunque sea por una hora Se pone a todo el... Excepto el presidente No Por favor Homicidio Encubrimiento Y un virus Que solo puede detener A dos semanas De perder su control absoluto Él finge estar de acuerdo Y quién puede culparlo, hermano Bien Ya intentaron asesinarme ¿Estás loco? Sara, escucha Jake necesita que le quitemos los... Afganistán, Hong Kong, Cheng Las locas simulaciones... Escucha Los códigos Están en el holopad de Palma Palma pide privacidad Al ducharse Y al hacer llamadas Previo a la semana Tenemos casi 200 satélites Que reportan fallas Perdimos el control Del satélite de Tokio Max No sabía que venía Llévalo a la habitación verde Tomaremos fotografías Es usted muy amable, señor ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! Tenemos que lanzar los reemplazos ahora Tantos como podamos ¡Espera! Sacarán de curso A los satélites impechados Por supuesto Peligro Alerta de su tormenta Y treinta minutos Orlando Sorilla Creo que estaría muy orgullosa de todos los momentos que hemos tenido tanto aquí En temperaturas peligrosamente bajas Hay muchos muertos, pero no Tokio y ahora Río Son los primeros momentos que van en los catastróficos de ver Por Dios Oye, Max Te recluté para este puesto Y sé todo sobre ti Dime lo que sucede Yo podría ayudarte Estamos a noventa minutos de una tormenta global de la que no nos recuperamos ¿Es en serio? Dijiste que me contrataste porque confiabas en mí Presidente, ir a cabo Cañaveral No, 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 espera No podemos hacerlo Será mejor que estés seguro ¿Tienes pruebas? Sí, tengo pruebas Docenas de archivos, ¿sí? El presidente es el código Es biométrico Tenemos que hablar con él Satellites en estado crítico sobre Florida Lanza un satélite Estación iniciada Pase 1 comenzando ahora Estación, no podremos controlar los satélites Auto Con capacidad de programación para anular los comandos Los tanques de combustible se destruyen primero Luego sección por sección ¿Quién es eso? Sí, acertarse El virus Único que pudo contribuir para hacerlo Pero tú sí ¿Qué diferencia habrá si no te detienes? No habrá planeta para gastar tu dinero Porque millones de personas morirán El presidente está a la izquierda Lo confrontaremos ahí Esto es el fundamento para el éxito El presidente del peligro Y el terminante del presidente Párez ¿Dónde estabas? Ven acá, vamos El simulador indica que Orlando será el próximo blanco ¿Aquí? ¿Robaremos los códigos? El presidente es A menos que quieras quitarle los dedos y los ojos No consigue un auto Yo al presidente Pero evacuar a área segura Alfa ¿Localizaste al tirador? Frente al mesaninfo ¡Ustedes despejen la salida de emergencia! Venir conmigo ¿Qué rayos está sucediendo? Por favor ¡Deprisa! ¡Los transbordadores! Ya te lo lo pasas, presidente Debes llegar a él antes que ellos ¡Va! ¿Deprisa? Así es, señor Y con su muerte Él tomará posesión ¡Hay que cubrirnos bajo el puente! Moscú Moscú Detario de Estado en esto ¿Sabes que eso es traición? Traición, sí Secuestra La agenda presidencial se cambia a cada minuto Este es... ¡Abajo! Aquí indica que estaremos a salvo en la... ¡Sujétense! ¡No! Estamos bien aquí. No puedo comunicarme con Jake. ¿Te ha enviado algún mensaje? No está ahí. Cuando mi hermano consiga los códigos, alguien debe estar aquí para ejecutar el... Estoy al mando. No. Soy el único al que mi... Debes insertarlo manualmente en el núcleo del servidor. Ya vete a Ute. Of Peterson, ya. Detente aquí. Espera ya. En cuanto esto termine, seré el único... Los Unidos de América. Es tu fin, Leonard. El genocidio, Leonard. Usted dice genocidio. Yo lo llamo legítimo ataque. Perdiste. ¿Por qué hiciste esto? Porque nadie más lo hubiera hecho de ser Dios. ¿Acaso el niño holandés no pretende ser Dios? Pero hermano diría. ¿Qué? ¡Vamos vosotros! ¿Qué es eso? Tenemos los códigos. Deben darse prisa. La estación dejó de funcionar. Tu hermano te está esperando. ¡Vamos! ¿Qué? Jake. Jake era de go. No atacaron a Atlanta. Gracias a Dios. Ocho minutos. Más o menos. Señor Russell. Espera, ¿qué rayos está ocurriendo? Los códigos detienen la autodestrucción, ¿cierto? Vamos, hermano. Debe haber otra forma. En muchas ocasiones, yo debí haber cuidado de ti. ¿Podrás perdonarme? Claro que lo haré. Sí, hermano. Adiós, chico. ¡Para que no tormentas! 5 minutos. 51 segundos. ¡Para que no tormentas! Sufrió un accidente devastador. Nos informan que no... Nos mantendremos acá toda la información de su... Vamos. Vamos. Autodestrucción. Entraño a pase 4. Invalido. ¿Necesitas ayuda? ¿Qué estás haciendo aquí? Ya te lo dije. Sí. 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 Últimos satélites, se apague. Avísame. Anualmente... Tres Vamos. La red volvió. El virus se fue. ¿Has creído los milagros? Sígueme ¡Deberíamos salir! Al parecer perdimos la estación espacial Estoy detecuado Cruza los dedos Nacido Ahí dile a tu presidente La estación espacial Que se abierta en las botas Felicidades a ambos Siento haber dudado, señor presidente Tienes un bonito lugar aquí, Jake Gracias Pero volveré ¿Momento? ¿Cuál momento? Nunca fuimos de pesca con papá